Este es Biarritz al mediodía y ahora al atardecer. Aquí al fondo se ve la ciudad de Biarritz. Se escucha el sonido de algunas de las funciones al aire libre que se presentan. El festival de Biarritz cumple 20 años y en esta ocasión han decidido presentar además del centenar de películas que normalmente ofrecen al público en una semana y la competencia en tres categorías, largometraje, cortometraje y documental, una exposición que ellos consideran significativa de la fotografía en América Latina. Y escogieron la colección Luz Portátil de Artes de México para mostrarla a su público.